Estamos renovando la invitación a todos los ciudadanos a que se acerquen a las veterinarias, cualquiera a la que asistan normalmente o a la que tengan más confianza, para aplicarle la vacuna antiharrábica a su mascota, como ya venimos haciendo hace varios años. Y bueno, en este año con la situación de pandemia, directamente se llevó, se acercó a las salas de veterinaria. Ustedes tenían o habían programado una serie de encuentros en distintos lugares de la ciudad para hacer una campaña de vacunación antiharrábica. Eso no se pudo realizar por la pandemia. ¿Esas dosis están disponibles para la gente? Sí, desde abril están disponibles. Ya llevamos aplicadas más de 500 dosis a diferentes mascotas. Así que se invita cuando se tenga un momentito, porque es muy rápido la aplicación. Y bueno, cuando les quede cómodo, cuando se pueda, se acerquen, ya que es gratuito. Hay que aprovechar que está esa posibilidad, que es gratuito y que es muy rápido el trámite, como ya dije. Gabriela, ¿cómo es el procedimiento? ¿La gente tiene que venir al municipio a retirar un turno o va directamente a la veterinaria? No, directamente se va a la veterinaria, se solicita la dosis de antiharrábica y bueno, ya se sabe que es gratuita. ¿Tienen una buena cantidad de dosis para ir aplicando de aquí en adelante? Sí, 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 si hay buena dosis, siempre se corresponde con los números de vacunaciones de años anteriores. Así que por eso solicitamos que la gente se comprometa y lleve a su mascota para que en años posteriores también nos beneficie, digamos, ese número en cuanto a las siguientes campañas. Muy bien. Jessica, te pregunto, ¿qué tipo de mascotas podemos llevar a vacunar? Bien, se tienen que llevar perros y gatos, o sea animales de compañía, mayores a tres meses y que no tengan ninguna patología, ninguna enfermedad que esté transcurriendo en ese momento. Obviamente siempre van a una veterinaria, el veterinario va a volver a hacer esas preguntas ahí, pero bueno, eso es, más de tres meses, perros y gatos se tienen que vacunar. Y todos los años es la dosis antiharrábica. ¿Es una dosis al año? Es una dosis anual, pero se tienen que renovar todos los años. Hay otros animales incluidos, por ejemplo, urones, pero en el caso de urones, que también transmiten la rabia, tiene que tener otro tratamiento previo, o sea, se tiene que colocar otra cosa antes, es un antihistamínico para que no le genere una reacción alérgica, la vacuna antiharrábica. Pero bueno, están contemplados dentro que también esa vacuna se le podría poner. Si en el caso alguno tiene ese tipo de animal, también debería llevarlo a vacunar. Tenemos 1.200 dosis para vacunar y como decía Gabriela antes, lo que hagamos este año va a repercutir en las dosis futuras que nos manden de vuelta. Así que está bueno que se comprometan y que lo lleven. Con collar, correa, los perritos y los gatos adentro de alguna bolsa, alguna mochila, algo, cosa de que no se sientan amenazados ellos. Por eso, por ahí alguna mochilita, o si tienen una gatera, bienvenido sea. Pero bueno, una mochila, por ahí ellos se sienten protegidos y no les pasa nada, un ratito. ¡Gracias!